Por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy tranquila y muy guajira alegre canto Por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy tranquila y muy guajira alegre canto Me voy al transbordador, bam bam, para arreglar la carreta, bam bam Me voy al transbordador, bam bam, para descargar la carreta, bam bam Para llegar a la meta, bam bam, de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo, bam bam, para poderme casar, bam bam Y si lo puedo lograr, bam bam, ser un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor